Hola, esta meditación va direccionada a todos los alumnos que están terminando de cursar los talleres de sanación sistémica y que me pidieron un ejercicio para seguir reforzando todo lo que trabajamos durante los siete talleres. Lo pueden escuchar todas las noches antes de dormir para que las afirmaciones accedan a su inconsciente y se instale en su interior. Tu origen es el amor y tu destino es el amor. Permite que el intervalo entre el origen y el destino también sea amor. Permite que el amor se manifieste a través de todas las células de tu cuerpo. Vos sos amor Vos te mereces amor Permite que el amor se exprese a través tuyo. Sonido de la Ponte Sonido de la Ponte Permite que el amor te abrace y te expanda. Permite que el amor te abrace y te expanda. ¿Ya no se hablan o si ellos ya no están presentes físicamente? Fuiste un proyecto exitoso. Y ellos sienten orgullo del éxito que vos representas. ¿Ya no se sentas? ¿Ya no se sentas? A través tuyo, ellos manifestaron su grandiosidad, su poder criador y creativo. Sí. ¿Qué tal? Sos una extensión exitosa de tus padres. Permite que su éxito se manifieste también en tus proyectos e en tus sueños. Gracias por ver el video. 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 Dios te dio el permiso para estar acá hoy, viviendo y disfrutando de la vida. Gracias. Dios te dijo que sí. Tus padres te dijeron que sí. Dios te dio el permiso para estar acá hoy, viviendo y disfrutando de la vida. La vida te dijo que sí. Toma el sí que te dijeron para que pudieras hoy estar acá y disfrutar de la bendición que es estar vivo. Y disfruta de la vida. Permite que la vida. Permite que la vida te haga reír. Permite que la vida te haga reír. No. 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 Ríete con la vida 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 Permite que el amor, el éxito y la luz Se expresen a través de todas tus intenciones Ríete con la vida Ríete con la vida Permite que la luz se expanda en tu vida Permite que tu luz llegue a otros Y que ellos se puedan iluminar también con tu presencia Ríete con la vida Vos sos fuente de la vida Vos sos fuente de abundancia infinita Ríete con la vida Todo lo que tocas, todo lo que tocas, todo lo que tocas, brota y crece Número lo que tocas, todo lo que tocas de la vida Todo lo que sueñas se materializa. Todos tus deseos se cumplen. Todos tus proyectos prosperan. Los sos abundancia. Permite que la abundancia se exprese en tu vida. Permite que la abundancia sea tu realidad. Ya. Naciste para ser feliz. La felicidad es tu destino. Naciste para hacer a otros sonreír. Naciste para traer más alegría a este mundo. Permítanme. 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 Sea un puente en tu vida. Permite que ese puente te conecte a otras personas. Naciste para brillar. Brixa en todo lo que te propongas. Brixa en tu vida. Que todo lo que te propongas sea motivo de alegría y más felicidad en tu vida. Brixa 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 en tu vida. El mensaje se instala en tu alma y suelta lo que no te sirve más. Sos una persona iluminada. Sos una criatura perfecta. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Sos una criatura divina. Viniste a este mundo para reflejar la bondad de tu Creador. Viniste a este mundo para comunicar el amor de tu Creador a través de tus decisiones. Viniste a este mundo para expresar la generosidad de tu Creador a través de tus actitudes. Viniste a este mundo para sembrar la luz de tu Padre Celestial en el útero de tu Madre Terrenal. Sos una criatura divina. Sos una expresión de amor y luz. Viniste a este mundo para experimentar el gozo y la alegría. Permite que la alegría te acompañe diariamente. Vos sos amor. Vos sos alegría. Vos sos luz. Vos sos abundancia. Vos sos saludable. Vos sos dicha. Vos sos saludable. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video